Ya se me olvidó hacer el video, mira, acá está la escalera y acá está la pieza que parte de la empleación ¿Quieres beber algo? No, bien, gracias, gracias ¿Proven, querés beber algo? No, gracias, todo bien, 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 gracias Esta es la pieza que parte de la empleación Y es como un tipo oficina MS, esto tiene 1, 2, 3, 4 1, 2, 2 y medio, una cosa así Este ventanal da para afuera Las cortinas son tipo roller, lo que tú me decías, que se hace con el encaje que sube y baja Sí, se llaman día y noche Día y noche, claro Y acá hay una pequeña extra lateral Voy a hacer un video de afuera ahora Ya estamos listos acá con la casa